Gente de YouTube, los que quieran venir a acompañarnos por acá, de vez en cuando vamos a estar haciendo ciertos directos aquí en Twitch, aquí en la descripción, les voy a dejar el link directo para que ustedes vengan para los que quieran estar aquí y enterarse de primera mano de la información que vamos a estar dando porque hay cositas que aquí en YouTube no podemos decir, no se pueden mencionar porque YouTube se pone un poquito especial con ciertas palabras que uno utiliza en los videos, ¿no? ya el tema de Devani Escobar ya se volvió un tema bastante sensible para la plataforma y por lo tanto hablar o decir cositas, palabras, ciertas palabras, pues YouTube te puede, pues te sanciona, ¿no? y pues no está chido, así que si tú estás viendo este video desde YouTube, te invito a que vengas aquí aquí a Twitch y pues nada, te vas a enterar de primera mano de lo que vamos a estar hablando antes de subirlo a la plataforma de YouTube muy bien, una vez dicho esto, ahora sí, vamos a saludar a la gente que está entrando hola, Neshama, ¿cómo estás? Bienvenida Mafe, bienvenida desde Nicaragua, saludos, buenas tardes, buenas hola mis hermanos, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar ya saben, si pueden compartir la transmisión, mucho mejor porque el día de hoy vamos a estar viendo el supuesto video yo lo voy a manejar como un supuesto y pues también vamos a dar la información también vamos a desmentir porque no se trata de desinformar porque de verdad que la gente con el tema de Devan y Escobar se están pasando de listos están comenzando a a publicar cosas que realmente ya, no sé, ya es pasarse también, ¿no? Ya es, ahí sí realmente ya es pasarse, ya es intentar lucrar descaradamente, ¿no? pero descaradamente de todos modos, en un momento aquí les voy a mostrar el video del cual les mencioné en Instagram ese video yo cuando lo vi realmente me pareció así como que dije wow parece que que sí pareciera que sí, ¿no? pero analizándolo mejor pues bueno yo saqué mis propias conclusiones ahorita que yo les muestro el video a ustedes ya ustedes me dirán que les parece si es o no es bueno, en un momento más yo les haré les voy a mostrar dicho video, ¿no? Karen, hola, ¿cómo estás? Karen, bienvenida, bienvenida Tania, bienvenida hasta Torreón, Coahuila un saludote hasta Torreón, Coahuila muchas gracias pues vamos a empezar con la noticia les voy a dar la nota a todos los que están aquí en este momento vamos a comenzar con lo que pasó el día de ayer con el señor Mario Escobar que el señor Mario Escobar sigue muy pero muy enojado con esta periodista este con esta Azucena creo que se llama bueno, con la periodista esta llamada Azucena sigue muy enojado ya vieron que en el video que le subí yo el día de ayer en YouTube Azucena le responde al señor Mario Escobar diciéndole que pues ella no tiene absolutamente nada que ver con la dicha filtración que le hicieron de que hizo respecto a la información de la necropsia de de Vaní Escobar ella dijo que no tiene nada que ver ella incluso dijo que la información la sacó de otro de otro lugar y bueno don Mario Escobar ayer en su Twitter en su Twitter el señor Mario Escobar le respondió a este a Azucena donde básicamente le dijo lo siguiente Devani justicia mientes ahora alguien mandó eso de tu celular si como no don Mario Escobar pues ya vieron no este no le cree básicamente nada de lo que dijo Azucena Uresti le respondió esto a Azucena en el comentario que dice aquí dos respuestas o preguntas que me han hecho primero evidentemente yo no escribí el mensaje que se me atribuye aquí en ese tweet es donde don Mario Escobar le responde a esta periodista pues don Mario la verdad va a ser difícil que lo hagan entrar en razón porque evidentemente él está muy enojado no cree absolutamente nada de lo que le están diciendo sobre todo por parte de esta periodista hay mucha gente que tampoco le cree a la periodista mucha gente cree que realmente lo hizo con toda alevosía y ventaja pero bueno que es lo siguiente que pasó con el señor Mario Escobar después de que el señor Mario ha estado pues se filtró esta este este documento don Mario creo que se quedó con la idea de que le están filtrando todo todo lo que tiene que ver con la necropsia de su hija y en Twitter nuevamente don Mario nuevamente don Mario déjenme les comparto la pantalla para que ustedes también lo puedan ver en Twitter don Mario Escobar hizo esto esto que están viendo aquí en su pantalla dice don Mario Escobar al parecer esto sigue siendo una burla continúan filtrando información de la autopsia en serio no se vale dice don Mario Escobar y pone la imagen del documento al parecer oficial de que están filtrando toda esta información con respecto a este a la necropsia de Devani Escobar si bien ustedes es tal cual el documento y por eso don Mario se encuentra muy muy enojado con respecto a este tema ¿Quién estará filtrando toda esta información? ¿Cómo es que don Mario le llega esta información? ¿Quién se la comparte? No tengo la menor idea pero no sé por qué don Mario si se está quejando de que le están filtrando esta información para que él lo publica en su Twitter o sea básicamente está haciendo lo mismo está filtrando su propia información a las redes sociales no tiene mucho sentido pero bueno él se está se está quejando con el tema porque pues sí dice él que no para de estar filtrándole la información de su hija ¿no? Ay Dios esta situación realmente va para va para largo no creo que esto vaya a terminar pronto bien cuántas personitas somos ya para enseñarles lo que es el video que les estoy que les mencioné hace un momento en redes sociales el que están básicamente compartiendo por todas partes están sacando incluso capturas porque lo andan nombrando en las redes sociales como una filtración una supuesta filtración de un video donde se ve a una persona cargando un cuerpo y todos este están poniendo el nombre de Devan Escobar el nombre de Devan Escobar por esa razón todo mundo cuando ve el título de ese video pues dicen what the fuck en serio tienen filtraron esa ese video de una de las cámaras de seguridad del motel y pues te queda cuando ves cuando ve uno el video se queda uno así como que si te quedas un poquito impactado les voy a enseñar el video agárrense chequenlo y ustedes aquí en los comentarios me dirán qué es lo que opinan a ver si piensan lo mismo que yo al momento de verlo cuando ustedes lo vean lo voy a poner y cuando ustedes lo vean aquí en los comentarios quiero que me digan si ustedes creen que sea real o es eh eh video de otro lugar ¿no? chequenlo aquí aquí está aquí está es este el video es este el video miren son es un canal que también estuvo participando en el tema de Octavio Caña y lograron sacar dicha información de repente son unos supuestos hackers que dicen dicen que tienen mira en el título del video eh siembran el cuerpo terminaremos con la fiscalía aquí hay de dos cosas si estos chavales están jugando con el tema de esta manera y este y nomás lo están haciendo por Bill Morbo la verdad se pueden meter en un problema porque estar filtrando o estar eh publicando este tipo de cosas eh de esta manera pues podrían entorpecer las investigaciones porque podrían confundir a muchísima gente al estar viendo estos videos y lo peor de todo que le ponen el título tal cual siembran el cuerpo bien obsérvenlo chequenlo y digan ustedes que es lo que piensan ok aquí acaba aquí está la imagen se ve una persona aquí cargando pareciera ser un cuerpo evidentemente parece ser un cuerpo pero eh a mí me sacó muchas dudas y yo por esa razón digo que este video es completamente falso falso gente y ahorita les voy a dar las razones por las cuales yo digo que este video es falso y mucha gente que lo está viendo se lo está comenzando a creer pensando que realmente es una prueba irrefutable de que eh el cuerpo de Devani pues lo sembraron por alguien que digo las investigaciones y lo que ha dicho el padre de Devani dice que a su hija pues la verdad la sembraron ¿no? bueno pues esta persona o esta gente que hasta donde sé me dijeron que creo que es un canal que son personas detrás del canal son unos hackers eh y si son hackers y están jugando y esto realmente es fake pues la verdad pues discúlpeme que les diga pero que que mal por parte de ellos que estén jugando de esta manera ¿no? a ver les leo ahora ustedes que opinan díganme como ven ustedes este video esta imagen con respecto a que supuestamente es la persona que llevó al motel a sembrar a a a las cisternas a Devani Escobar yo es fake para mí es fake ahora les voy a decir el por qué para mí es fake este video supuestamente hasta donde yo sé hasta donde tengo conocimiento con respecto al caso y las cámaras de seguridad del motel sé que esas cámaras no estaban conectadas a internet y con esto boom imposible imposible que esta gente pueda llegar a tener un video de esas cámaras de seguridad imposible por esa razón digo yo que este video que está rondando en internet en este momento y que ya mucha gente lo está comenzando a compartir es falso tengan mucho cuidado no estén compartiendo este video no lo compartan porque no es real estos chicos simplemente pues se quieren montar al morbo y subieron este video si se dan cuenta ni siquiera coinciden las las partes el piso por ejemplo este piso empedrado hemos visto muchas escenas del motel muchas partes del motel y el motel no se ve así fíjense bien del fondo que tiene y vamos a y vamos a este vamos aquí y ponemos motel nueva castilla nueva castilla tomas aéreas vamos a ver aéreas a ver si si hay algo que se le parezca pero no para nada yo siento miren no imposible a menos que sea por el frente a ver el frente hay alguna alguna imagen que muestre el frente del hotel bueno aquí se ve mucho mejor por donde ven ustedes que puede hacer aquí no hay nada de piedra o sea en esta parte de aquí no hay nada que tenga piedras a los costados o aquí caminando por esta parte tampoco no se ve absolutamente nada de lo que se ve en esta imagen árboles estos árboles que están aquí a los costados tampoco veo bueno estos árboles nada más pero digamos que los arbolitos podrían ser como que la prueba pero si ustedes se fijan bien el piso el piso tal cual esto el empedrado este que está aquí no coincide para nada con las imágenes que vemos aquí no no hay no hay ese empedrado ese caminito que se le ve en este de este lado o sea no hay por esa razón digo imposible es fake completamente y aparte como les acabo de mencionar se sabe que las cámaras de seguridad no estaban conectadas a internet y la única forma de que de un hacker pudiese sacar un video de una cámara de seguridad es que esté conectada a internet de otra forma no lo pueden hacer no lo pueden hacer imposible así que mucho cuidado llegar de esto se lo dejo a criterio de cada quien posiblemente haya gente que realmente pueda llegar a creer que este este video es este es real cien por ciento puede ser y digo hay mucha gente creyéndoselo porque ya lo están compartiendo por todos lados ¿qué opinan? dice en las sombras se ven palmeras y en el hotel Nueva Castilla no hay exactamente que bueno son observadores que bueno que sean observadores para que no se dejen engañar porque de verdad compartir este tipo de información no ayuda en nada porque básicamente es desinformar y yo pues afortunadamente si tenemos la oportunidad de poder hacer viral un tema de este tipo y ayudar a este a informar que estos tipos de videos no son reales pues creo que estamos agregando un granito de arena para que la gente no se quede con esa información ¿eh? ¿quién más está por aquí? se parece más a las quintas oye oye puede ser puede ser o sea podría ser a ver hay videos hay alguna imagen de las quintas no pero igual como repito no igual no puede ser porque se sabe que las este las cámaras de seguridad al menos del motel no no están conectadas a internet buen punto ¿eh? buen punto el tema de las quintas se sabe que en las quintas en las quintas hay este se sabe que había cámaras de seguridad también ¿eh? y puede y puede ser que alguna de esas cámaras de seguridad de ahí estuviesen estuvieran conectadas a internet oye ya me pusiste a pensar este mi estimado ya me pusiste a pensar Ivone ya me pusiste a pensar puede ser ¿ah? puede ser pues digo tampoco tampoco quiero este caer en eso ¿no? caer en eso yo yo dudo mucho yo sigo dudando mucho que eso es no creo que sea real yo yo en lo personal yo digo que no es yo digo que no es pero repito eso ya es criterio de cada uno determinar lo que lo que ustedes piensen ¿no? yo digo que es falso pero si me 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 ahí como que ah me dejaste dudoso este Ivone me dejaste me dejaste dudoso ¿no?